La vida es una hermosura Todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar La vida es carnaval Y es más bello vivir cantando Oh, ay, no hay que llorar La vida es carnaval Y las venas se van cantando Oh, ay, no hay que llorar La vida es carnaval Y las venas se van cantando Oh, ay, no hay que llorar Oh, ay, no hay que llorar Bueno, no te pongas así Bueno, vamos En todo este tiempo no volví a tener un amigo como vos Un amigo que no se anima a llevarte a su casa Ah, no te preocupes por eso, acá estoy bien Está bien, bueno Me voy Mañana, ¿cómo hacemos? Y yo voy a salir temprano a ver los documentos Bueno, está bien Me dejá la llave en el rinconcito de la ventana Sabés, igual es Emanuel el que va a abrir ¿Los muchachos te comentaron algo sobre mí? No, nada, no, nada Pero igual voy a blanquear tu situación Porque no quiero que se arme una gran confusión Bueno, que descanses Estás bien Chao, chao En el caso ¿Qué haces, Chini? Estela ¿Qué? Julián tiene un amante ¿Cómo? Ay, ¿cómo lo oís? Colorada Mirá, no la alcancé a ver muy bien Pero eso solo me alcanzó para darme cuenta que era su amante Chini ¿Vos te pasás algo con Julián? ¿Pero cómo va a tener un amante? ¿Qué decís? Mi amor, estás soñando No, querida, estoy segura de lo que digo La que sueña acá sos vos ¿Vos sabés que sí? Recién estaba soñando con Manuel Pero re real era el sueño Me venía vestido de Elvis Presley Y me bailaba y me movía la pelvis Ay, tiene que haber sido un sueño muy bueno Porque ese Manuel tiene la cintura que parece yesada Qué yesada Me mató A mí me mató lo de Julián Estaban abrazados no sabés cómo ¿Y dónde los viste? En el kiosco Mirá vos Con esa carita de tierno que tiene Cómo le mete los cuernos a la mujer sin ningún problema Pedazo de degenerado Está celosa ¿Qué decís? ¿Estás loca? Es otra de tus interpretaciones Estás celosa, Chine Te conozco, mi amor Estás celosa Estás celosa de Julián Pero dejáte de romper, Estela Y seguí soñando con la pelvis de Manuel Ahí está ¿En serio no preferís una copita de licor? Este es más No, 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 no Si yo me había levantado podés escuchar ruido Nada más ya tengo mi agüita Ya está Claro Perdóname con esta cosa del No te presenté Ella es Catalina ¿Qué tal? Cómo le va, mucho gusto, Catalina El gusto es mío Muy bien Bueno, un ángel ¿A quién saldrá? Este Yo ya me voy a dormir Ya tengo mi agüita Mucho gusto, Catalina Buenas noches Voy a cerrar la puerta Sí, querido Dormí largo Qué criatura dada Qué educado el muchacho No sé, es un fenómeno el Dieguito ¿Oí bien o te llamó viejo a vos? Ah, una manera cariñosa de llamarme Es de igualiguaichú Hijo de un amigo Vino acá para buscar trabajo Y de paso se hacen compañía Claro, claro En realidad Es otra la clase de compañía Que yo necesito Catalina Voy a probar Un rico licor Muy rico Sus labios son El fuego que abraza mi cordura Lo que más deseo Es que ese fuego Nos consuma Demasiado fuego Para una sola noche Pero yo veo por delante Un incendio incontrolable Cada cosa Tiene su lugar Y su momento Ya habrá tiempo Para lo demás ¿Lo tomo como una promesa? Una promesa No sé Tal vez una intención Salud El de chocolate es espectacular ¿Sabés de qué me acordaba? Cuando estaba embarazada de Jimena ¿Te acordás las panzadas que nos hacíamos? Hermosa Estabas hermosa Hermosa Estabas tan linda Estaba hecho una morsa ¿No te acordás? Pero una morsa hermosa Sol Salsito Salsito Julián ¿Qué? Sí, quiero Ah, el perfume ese ¿Qué perfume? Tiene ese lugar A perfume No empecemos No empecemos No empiezo, Julián No te llevo Pero por ahí Alguien que Que te saludó ¿Quién puede ponerse ese perfume? ¿Dónde vas? A ducharme Así me lo saco Conforme Buenos días Buenos días Lindo día, ¿no? Sí Sí Sí, agradable Julián, ¿no está? No, pero Supongo que va a venir en un ratito Ah Ahora tengo que ver Donde le voy a dejar la llave Si quiere me las puede dejar a mí, ¿eh? Yo se las doy Ay Bueno, gracias, querida De nada Es increíble lo amable que es la gente acá Sí Bueno, algunos, no todos No, no voy a cerrar No, no se preocupe, ¿eh? Si quiere cierro yo Ay, bueno, bueno Muchas gracias, ¿eh? De nada, de nada Me voy Hasta luego Chau Sí, no lo veo No lo creo No, no puede ser Che, Luchito ¿Qué? ¿Qué era lo que le querías decir ayer a papá en la noche que es el final? Eh, no, nada importante Pero algo era lo que estabas por decir Nada, mamá, nada Una boludez Mirá, Luciano, que no te hace bien quedarte con las cosas adentro, ¿eh? Por más que sea una cosa mala, yo quiero saberlo igual ¿Qué es, Decátula? ¿Qué estamos cuchichando ahí? ¿Qué estamos? No estamos sacando No, 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 no No, 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 no Sumemos, Ganario, solo lo está Bueno, vamos, vamos, que llegamos tarde, ¿eh? Que ya la gente sabe que se medita Le sigue a andar pensando que Usted no va mal a la práctica Ahí va, va, va Véngase, va, va ¿Qué siete para mí hay? Eso, Ganario Vamos, vamos, vamos Vamos, Luciano, vamos, vamos Bueno, yo ya me voy Estate atenta porque en cualquier momento toca timbre el profesor, ¿sí? Yo siempre me preparé sola y me fue muy bien Bueno, pero esta vez es mejor que te preparé algo No necesito a nadie Dicenme una cosa, vas a estar mucho tiempo más así Hago lo que puedo, papá, ¿qué querés que haga? Bueno, está bien, pero cambia la cara, por favor ¿Sabés qué? Hay muchas cosas que me gustaría que cambies Y yo, sin embargo, no te digo nada ¿Lo decís por lo de Luciano? Bueno, mirá, yo te voy a decir algo Esa boleta de depósito que encontraste No quiere decir absolutamente nada No es mi responsabilidad Y me duele profundamente en el alma Que mi propia hija me considere un trucho A mí también me duele, papá Y si yo estoy equivocada Demóstrámelo ¿Qué esto es? Ay, Luisito, que está terminando de arreglar Mirá lo que es esto Pero por fin empezamos Nena, pasá a la cocina Que estoy terminando de desayunar Ay, Dios ¿Me parece? ¿Me parece, Estelita? ¿Estás un poquito alterada? ¿Viste a la mujer que me dijiste el otro día Que lo viste abrazado a Julián? Sí Hoy la vi ¿La conocés de alguna parte? ¿Vos me estás cargando? ¿En serio que no te das cuenta? Chine Esa mina es un trabuco grande como una casa ¿Un qué? Un travesti, Chine Julián tiene un travesti metido en el kiosco Todo aquel que piensa que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es... Estela, no me cierra No puede ser un travesti ¿Será, qué sé yo, una mujer importante de espaldas anchas? Chine Por favor, me vas a decir a mi corazón Se pueden producir todo lo que quieras, viste Pero tenía una nuez que era más grande que un carrozo de palta ¿Sabés la cantidad de clientes así que atendí yo? Ay, pero ¿A esta la tenés vista? No Pero Mira si Julián va a tener que ver algo con un travesti No puede ser Chine La mina que durmió ahí era un travesti Ahora, si tuvo algo o no con Julián, yo no lo sé Ay, yo los vi abrazados Ay, Dios Yo no sé, nunca lo vi a Julián por ese lado Pero ¿En el reino del señor? Ay, ahora estoy más intrigada que antes, por favor Bueno, por eso quedate tranquila Porque acá en este barrio tarde o temprano se sabe todo Mirá si después de tanto celarlo conmigo resulta que... No, 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 no puede ser No, no puede ser ¿No fue el viaje un minuto antes de venir? Sí, algo le pasó y no pudo viajar, claro ¿Pero va a venir o no va a venir? Bueno, no sé Es amigo tuyo amigo mío, Héctor Amigo tuyo Está bien ¿De quién son esas cosas que están ahí, la valija? De Clarisa, la hermana de Héctor ¿Y cuándo vino esa señora? Ayer vino ¿Ayer vino? Es una mujer enigmática, ¿no? Sí Es joven, interesante Sí, sí, sí ¿Y quedan de encontrarse con Héctor acá en Buenos Aires? No sé, che, la cortamos, loco El único tema que hiciste es Héctor, la hermana de Héctor ¡Salud! Al gran pueblo argentino Eh, don Ángel ¿Se vino con el himno a cuesta? La vida es un himno Un himno a la alegría Eso Ya, y el sinvergüenza de Héctor ¿Dónde está? Le voy a partir el lomo de un abrazo Ya llegó, papá No pudo viajar ¿Cómo? ¿No era que llegaba ayer? Tuve un retraso y no pudo llegar La que vino fue la hermana, Clarisa Qué hermana No es hijo único No, no, papá, no Te estás confundiendo Tengo que hablar unas cosas con vos Vení, vámosle un café Ahora vení Vení, vení Vamos, Luciano Fue pensando que se le enganche con el gurrito Eh, así que tírala y espérrala porque el gurrito se devuelve en redonda La tira redonda y vuelve en redonda Luciano, vamos Concentrado, Luciano, vamos ¡Vamos, vamos! ¡Qué monstruo que soy, Lu! No, no te crucé, no te crucé, Luciano No te crucé, no te crucé porque va a ser el crepo que va por adentro Y va a ser el crepo así que vos abrite Abrite, Luciano, abracé Ahora se confundiendo Ahí está, tiene el palito de balde al alto Ahí, bien, bien, bien ¿Qué haces, Cuatro? ¿Está loco? ¿Está loco, Cuatro? Levántese que usted puede, va ¿Sabés lo que vale esa piernita, Cuatro? No tenés idea, eh Te voy a matar Pero mirá cómo le entró Mirá cómo le entró, vamos, levántese Levántese, Luciano, vamos Vamos, se levanta, bien, Lu Vamos, Lu, vamos, Lu Es buena, es buena esa, Luciano ¿Tendido averiguaste algo vos? ¿De qué? ¿Cómo? ¿De qué? ¿De lo de Cátulo? No, no, la verdad que no averigué nada, no averigué nada ¿Sabes que en una esa Cátulo tiene razón, viste? Y todo esto no es más que un invento de Suárez Es muy difícil probar eso, es muy difícil probar eso Manosco, es muy difícil, viste Aparte, vos no me dijiste que para una basura no había mejor otra basura, eh ¡Vamos, Luciano! ¡Vamos! Y cambio Y cambio Propia hija desconfiando de minuto, imagina la bronca que tengo ¿Cómo no me voy a imaginar? Es lo mismo que Mechi me revuelva las cosas a mí Me pondría muy mal, Richard Ah, no, yo no lo puedo creer, yo no lo puedo creer, ¿no? Yo a veces pienso, o me estás tomando el pelo o sos medio boludo ¿Cuántas veces te tengo que decir que no me gusta que me digan Richard? ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Disculpame, se me escapa Se te escapa, se te escapa Bueno, ¿qué vas a hacer con lo que descubrió Jessica? Qué sé yo, qué voy a hacer Qué sé yo Todavía estoy dolido con lo que me dijo Que soy un trucho, que yo soy un trucho Agustin Maris No, pero es chica, no sabe lo que dice Pero convengamos que el negocio con Cátulo existió Eso no lo podés negar, ¿no? ¿Vos de qué lado estás? No, 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 mirame a los ojos Dígame, ¿de qué lado estás? ¿Qué carajo tengo que ver yo con la guita que Cátulo le sacó al sobrino? ¿Qué carajo tengo que ver? Sí, sí, tenés razón Bueno, ¿y qué pensás hacer? Cubrirme ¿Qué es eso? Dígame, ¿el idiota de Beto anda por el club? Sí, está pegado al alambrado mirando el entrenamiento ¿Querés que lo vaya a buscar? No, 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 deja Lo voy a buscar yo Es un relajo, Irma Un relajo Pero vos estás segura, Dora Segurísima Si durmió en el kiosco Y yo la vi a la mañana salir a la tipa lo más campante Un pedazo de mujer Bueno, sí, a Julián le gustaron siempre un poco ampulosa Le gustan todas a Julián Pero mirá vos, con lo rica que es Mónica Pudiendo comer caviar en la casa No va y tiene que ir a comer mortadela afuera Es un horror Estelita también vio todo Pero yo no pienso ni comentarle nada No, ni se te ocurra, ¿eh? Ni se te ocurra No Ahora, el asunto es, Dora Como siempre, ¿no? ¿Qué hacemos con el Vita? No, no, no le digamos nada Bastante tiene ya con ese pobre yerno No, no, no Pobrecita, no le digamos nada Entonces, Dora Bueno, como te decía Pasé por esta liquidación Vi esta blusita y me la compré ¿Qué te parece? Ay, una maravilla Un poco llamativa, mamita ¿En qué andás vos últimamente? A ver ¿No ves cómo sos, chisni? Porque me compro una ropita Tengo que andar en algo Sí, pero eso no es una ropita común Escuchame, tiene cualquier cantidad de brillo ¿Por qué no me querés contar? ¿Qué? ¿Te estás levantando un péndex o algo así? Chisnita Ya no es forma de hablarle a tu madre Sabés que soy incapaz Ah, buena Además, si no hay nada para contar Es porque no te cuento nada Es porque no hay nada para contar Ay, bueno, porque no me querés contar eso siempre Hola, mamita ¿Cómo anda usted? Bien Mami ¿Qué? Yo al culo me voy a ir a probar aunque papá no quiera Mirá que yo de ese tema no hablé con tu papá, bebé Sí, pero ¿vos pensás que lo vas a convencer? Vos sabés que yo no sé Sí, si no lo voy a convencer por lo menos vamos a charlar Gracias, mami, sos una genia Bueno, mi vida, vaya contento Vaya, bebé ¿Qué pasa, Chini? ¿Qué pasa? Y lo de siempre Que Ricardo tiene problemas con el tipo que maneja el equipo de los chicos Y no quiere que Johnny vaya a jugar Eso es lo que pasa ¿Querés que te dé un consejo, hija? No te pongas en contra de Ricardo Sí, pero ¿sabés lo que pasa, mami? Que yo no quiero que mi hijo sea un infeliz Porque Ricardo tenga enemigos por todos lados ¡Machese! ¿Cómo le va, Suárez? ¿Qué haces? Bien ¿Cansado? Entrenando duro Decime, ¿tu viejo no estaba por acá? Eh, sí, pero ya se fue Porque lo necesita Necesitaba hablar algunas cositas con él Eh, Suárez, yo también necesito hablar unas cositas con usted Pensá decir lo que quiera Pero yo no me lo puedo sacar de la cabeza Esto hay que hablar con Malena y Cato El asunto de Diego, papá No, 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 para mí, ni loco A vos te pasa algo, Dios quiera que no Papá, vos te morís Si tú quieres lo arreglar No, no, no te preocupes, Julián No te preocupes Para ponerme la unisec banca con puntillita rococó Me falta mucho todavía Ya sé, no estoy diciendo eso Pero es muy egoísta de tu parte Vos me pasaste el secreto Y ahora que estás jodido Soy yo, viejo Yo no te quise joder, Julián No, ya sé que no De ninguna manera, ¿no? Vos te enteraste Fue más allá de mi voluntad ¿Sí o no? Sí, sí Ahora, ¿podés pensar un poquito? Miren el quilombo que me metió a mí Yo no tengo problema, ¿sabés? No tengo ningún problema Ah, bueno, bueno Ya, también Si te vas a tomar las cosas así El que se va a poner pronto Sobre todo de madera Esos dos, ¿eh? Está bien, no, está bien Tener rosa Ahora, ¿vos qué harías Si te enterás que tu hija Está enamorada del tío? Lo único que falta Que me digas que me trajiste acá Para contarme que Malena Está enamorada De mi hermano Remigio No, qué Malena Jimena está enamorada de Diego Que es su tío, ¿no? No, no, no Son cosas de chico Olvidate, sí, Juliana Con eso no va a pasar nada Hola, Jimena Sí Tengo tus pasajes Y además el voucher del hotel Donde se van a hospedar Ah, ¿qué? ¿Ya está listo todo? Sí, sí, sí Lo estaba buscando Sí Ah, tengo tus pasajes también ¿De qué? ¿Los pasajes? ¿Cómo de qué? Ah, sí, sí, sí Ah, además pasen por mi oficina Mañana Retiran la plata Del viático ¿Está? Ok Parece que viajamos nomás Eh, Jimena Yo estuve pensando, ¿no? ¿Qué tal si le decimos a todo el mundo Que vamos a viajar juntos el hijo? No No, no, yo sigo pensando Que lo mejor es no decir nada Pero escúchame Si se llegan a enterar tu viejo No ¿Y Ramiro? No se van a enterar Y si se enteran inventamos algo Chao Una cosa, a mí me da vuelta Los crímenes pasionales Algo que no puede entender No puede Pero de verdad que hay chabones Viste que se enloquecen con la mina Se encamotan, se ven loco Viste Y la mina Te hablo de la película esa La mina esa que le quemaba el conejo En la cacerola al chabón O sesión fatal Eso, además que es Lando No, Rurke No, Rurke Pero viste, la mina también Son más locas por un tiempo También son capaces de cualquier cosa Ve Por eso yo no entiendo Cómo el Anselmo no tiene miedo Lo puede entender Se mete con cualquiera Él es casado No sabe lo que se encuentra No, a mí Eh, buenas tardes Yo quería pedir un remis Uy, púlpame Hazte esa, esa ¿Anselmo está? Eh Esa acá ¿Y haces vos acá? Yo trabajo de remisero acá Ah, eh Mirá, Anselmo no está Pero si te da lo mismo Te puede llevar otra persona Eh, sí, claro Por supuesto ¿De esto le llevas vos? Sí No hace falta que me confirme nada Suárez Yo ya sé todo ¿Ah, sí? ¿Y qué es lo que sabés vos? Que mi tío mordió una guita del pase Y que usted se la depositó En la cuenta del banco Bueno, mira Va a ser mejor que Jessica y vos No se metan más En lo que no les interesa Porque esto va a terminar muy mal ¿Eh? No se haga problema Para mí este tema terminó acá Eh, prefiero No decir nada Para no causarle un disgusto A mis viejos Muy bien Precisamente yo quería hablar con tu viejo Para aclarar cómo fueron las cosas Eh, no Prefiero que no hable Suárez Porque eso nos traería Muchos problemas familiares Y no queremos irnos a Italia Peleados con nadie ¿Entiendes? ¿Ah, sí? No sabía que te interesaba Tanto la familia Sí A mí, a diferencia de otras personas Me interesa más la familia Que la plata Ay, Vanina Perdóname que te lo diga Pero no me lo puedo contener más, querida Lo que te han hecho en este cabello Es un sacrilegio ¿Viste? ¿Por qué? Y porque te lo han dejado Pero mirátelo, mi amor Es una cosa toda reseca Sin ganas de vivir Un cabello lleno de dudas Que ha perdido la fe Hola ¿Qué tal, Estelita, querida? Ay, Irma ¿Qué tal? ¿Te puedo ayudar en algo? Sí Disculpame un minuto Sí, tesoro Tengo que hacerme la tintura ¿Tenés turno? Ah, a ver Déjame ver Sí Pero que sea lo más tarde posible, querida Porque yo madrugué tanto que Bueno Aunque no soy la única Que madruga en este barrio Todos madrugan acá Dora La mujer que salió del kiosco de Julián ¿Vos la viste? Mira, Irma Lo que yo vea o deje de ver Es un problema mío ¿Me explico? ¿Ves? Eso es lo que me gusta de vos Que sos directa ¿Querés que te diga que hoy? Hoy en día Cada día hay menos gente así, querida Me encanta como sos Yo no entiendo No entiendo que Dora Se oponga a que vos salgas con Manuel Fue ella Ella La que vio a esa mujer salir del kiosco de Julián Pero ¿sabés una cosa? Esa mujer que salió y durmió en el kiosco de Julián No es una mujer No No Es un hombre ¿Cómo? Bueno, Ginny, va faltando menos, ¿eh? Sí Cuando termine el enduido le pego una lijadita y estamos para pintar Y ya que estás no podrías arreglar la medianera Es un horror como está, Luis Sí, pero ahí todavía tenemos filtración, ¿sabés? Hasta que no arregle eso de pintar ni hablar No se puede Y aunque sea arreglar mi parte ¿Qué sé yo? La de Julián que la arregle cuando él pueda, ¿viste? Cuando le parezca Eso o se hace bien o no se hace, ¿sabés? Yo no sé cómo pueden vivir con semejante humedad No, yo tampoco Está viviendo una mujer ahí, ¿no? Sí, por una vida está ¿Sí? ¿Y por qué está parando ahí? Es porque es la hermana de un amigo de la infancia de Julián No sé qué está esperando La pico de olor, ¿no la viste por acá? Esa Sí Escuchame, ¿qué edad tiene? Es la misma edad que Julián debe tener ¿Vos no notás nada raro? Eh, no Una mina majanuda, bárbara No Sí Sí, no, no, es normal ¿Sabés qué? Voy a salir a comprar unas cositas ¡Ey yo tengo que salir! ¿Por qué no me hacés la listita y lo hago yo? Así que es hermana de un amigo de Julián Mirá vos Opa, ya estás de vuelta, hiciste rápido Ay, sí Pero hacer trámites en esta ciudad sigue siendo insoportable Estoy muerta de calor ¿Querés una gaseosa, un helado o algo? Ah, después, después me sirvo El barrio está igual, ¿eh? No, no creas, no Ha cambiado, hay gente que se mudó Algunos que han fallecido, ya no están ¿Hay muchos vecinos nuevos? No, una familia de Thanos, acá a la vuelta Y una loca, imbancable, acá al lado Que se cayó ahora, hace poco Me imagino, una vieja insoportable No, vieja no es Ahora insoportable es al cubo Ya te voy a contar Voy a dejar la cartela ya Está, está Buenas Hola, ¿me decís algo? Sí, tiene agua mineral bien fría ¿Algo más? Eh, pastillas, ¿qué gustos tiene? Menta, pomelo, frutilla, uva verde, miel y kiwi ¿Está apurado? ¿Por qué? No No, me menta Sí, vas Eh, no, mejor uva verde Sí, vas, eh Eh, me voy a llevar esa gación porque me... No lo puedo creer Sobó, Chini Héctor ¿Cómo estás? Chini Chinita mía Héctor, ¿qué te pasó? Me pasó la vida Ay, estás tan divina ¿Y cómo te llamás ahora? Clarisa Clarisa Anderson Me encanta ¿Qué fue de tu vida? Uy, tengo un año para contarte Me casé, me estoy separando, tengo dos hijos Me disculpan, ¿de dónde se conocen? Héctor fue mi primer novio ¿Te acordás de la chica esa que iba al club primo? ¿Te acordás de la chica esa que iba al club primo? Que me volvía loco Mira ella Ay, sí, ahora me mudé a Carlado Ah, entonces esta es la vecina insoportable de la que me hablabas ¿Usted dijo que yo soy insoportable? No No te imaginás lo que es él Veo que son como culo y calzón Me disculpa, es un amigo de años, está de paso por Buenos Aires Me gustaría tener el tiempo para hablar con él Qué divino, está celoso Te invito a cenar de la casa esta noche No me podés decir que no Fantástico No lo invito por razones obvias No se moleste, señora Ay, estás tan divina, Clarisa, me encanta, date Te espero esta noche Diosa El agua, señora Anote, mira Me da culpa, pero está muy rico No, pero no lo comas con culpa, si no engorda el chocolate El chocolate no, pero yo sí Ah, pero mira qué graciosa que estás ¿Vos no confías en la palabra de un futuro médico? Pero vos no sos nutricionista No, pero puedo afirmar que el chocolate comiéndolo en buena compañía No saca granitos, no engorda, no... ¿Buena compañía acá? Me parece que estamos un poquito ácidos, ¿no? Sí, es verdad Entonces este creo que es un caso para The Pastor Merlot Jr. Doctor Cha, 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 cha Timbre, doctor No te muevas porque no terminé de curarte Quedate en la misma posición, ¿eh? Bueno Hola, muchachos Hola, Ángel ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Bien? Abuelo ¿Qué haces acá? Ángel, vos, ¿qué tal? Vengo a verlo al doctor Pastor Merlot ¿Por qué? ¿Te pasó algo? ¿Te sentís mal? No, 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 no Felizmente nada, no Nada, nada, absolutamente Quedate tranquila Hablar con él y nada más Bueno, bueno, le voy a avisar Vamos, pasemos por acá al consultorio Sí, voy Cambia la cara, cambia Estoy muy bien, no me pasa nada Cambia Te juro, Estela No lo podía creer Tener delante de mis ojos a mi primer novio con Medivacha ¡No! ¡Ay, no! ¡Muy fuerte, ching! Muy fuerte Esas cosas me pasan solamente a mí Pero te dio como cosita, ¿no? ¿Sabés que no? ¿No? Al principio me quedé, qué sé yo, una cosa de sorpresa Pero después me dio como alegría verlo ¿Pero cómo era cuando estaban de novio? Un amor, un muñeco dulce, tierno, sensible Claro, demasiada sensibilidad Y puede ser Héctor tenía una relación muy especial con las mujeres, ¿viste? Te hacía sentir muy bien Era como... No sé Claro, como estar con una amiga No, era un tipo con todas las de la ley Después no sé lo que pasó ¡Qué barba! Viste que yo tenía razón, mamita Este tipo era travesti de acá a Luján No... ¿Quién era travesti? Ay, Estela, otro día charlamos Permiso, chao, Manuel Chao, chica Hola Contéstame, Estela ¿De quién están hablando? Con lo que le cuesta a sus hijos traerlo Raro que haya venido a verme solito Bueno, es que... Sabe, tengo algunas inquietudes Y quisiera resolverlas Tengo una pequeña preocupación Todos los pacientes son iguales Esperan hasta último momento para hacerse ver Ángel, ¿cuánto hace que le vengo diciendo que se tiene que hacer un chequeo? A ver, acuéstese No, 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 un minuto Ya, en realidad vengo a verlo Por otra cosa Ah, ¿y por qué cosa? Bueno, el... Ya no es la misma de antes Bueno, Ángel, eso es lógico El tiempo pasa para todos Los años, quiero decir Lo entiendo, lo entiendo Pero... ¿Sabes qué pasa? Yo le digo Estoy en una situación Muy particular Me estoy enamorando de una señora Y... Imagínese Mire, Ángel Yo lo que le diría es que se relaje Que trate de disfrutar lo que le está pasando Además, nadie le va a pedir que sea como un muchachito de 20 años Sí, sí, sí Por supuesto Pero llegada a esa instancia Este, del... ¿No? No quiero ser un papelón No, no, claro Dígame, no... ¿No hay algo nuevo? ¿Usted no podría recomendarme alguna cosa que... ¿Eh? La verdad, sinceramente nunca pensé que iba a terminar en un remé Y bueno, cada uno trabaja de lo que puede, ¿no? Qué guanaca que soy, ¿eh? ¿Cómo te gusta poner onda de mierda siempre? Qué facilidad para... Silencio Momentito, querido Porque yo acá no soy tu cuñada, ¿eh? Soy una señora clienta de la remisería ¿Y vos sabés lo que sos? Un remisero Así que te voy a pedir, por favor Si no querés tener ningún problemita conmigo Fíjate muy bien cómo me hablas Bueno, cortala también, sí, está bien Cortala nada ¿Te callás vos? Sí, sí, sí ¿Usted sabe cómo ir? Perfectamente, señora Yo tengo una 4x4, muy linda Pero la verdad es que prefiero tomar un remis Porque me da un poquito de miedo ir sola por ahí Sí, sí, hace bien, señora ¿Qué va a ser? ¿Usted va seguido para este lugar? Desde que compramos la casa en el country, sí Ah, como una casa en un country Mirá que bien Sí, y ahora la estamos remodelando Ah, que me parece que le va a mí a las cosas a la señora Ay, gracias a Dios Mi marido le va tan bien Es un hombre tan inteligente Tan talentoso Tan hábil para los negocios Tan capaz Sí, capaz de cagar a cualquiera Perdón, ¿cómo dijo? No, no, digo que a usted siempre la lleva Anselmo, ¿verdad? Me llevo algunas veces, nada más Ojo con Anselmo, que así como lo ves, el robe refo de boedo, ¿eh? Mamita querida El gordo, el cuervo con la mujer es tremendo, tremendo Tremendo Buenas Hola ¿Su marido está? No, no, está trabajando ahora Ah, está trabajando ¿Puedo pasar un minuto? Sí, pase, pase Bueno, gracias Bueno, mire, yo en realidad vine porque Quería aclarar una situación con la que yo no tengo nada que ver Y que me está trayendo algunos problemas con mi hija, ¿no? ¿Qué situación? Con su hermano Cátulo Digo, él se llevó un dinero muy importante con la transferencia de su hijo Y bueno, yo le quería decir que no fue por iniciativa mía, sino porque él me lo pidió Entonces Era verdad lo que decía Beto No No, yo no le puedo creer eso Discúlpeme, pero Y no, 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 entiendo, entiendo Cuesta creer que una persona le pueda decir eso a su hermana, pero Bueno, a veces las cosas son así, ¿no? Bueno, este No le robo más tiempo, en realidad quería decirle eso Bueno 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 Gracias Hasta luego Cátulo ¿Vos me hiciste eso a mí? A mí me lo hiciste No puede ser ¿Usted? ¿Podemos hablar? Sí, sí, pase Oh, ah, están de arreglo, te quedan los lindos estos Sí, estamos tratando de bailar Lo escucho Sí, mire, vengo a hablarle de Héctor Sí, ¿qué pasa? Quería pedirle que usted lo invite A dormir acá a dormir acá a su casa Creo que usted no me está entendiendo, Chini No entiendo lo que me está pidiendo Mire, desde que Héctor llegó acá, la verdad lo tengo como bola sin manija Y un amigo como él no se merece una cosa así, ¿no? Entonces, a mí se me cambiaron los planes, dadas las circunstancias Sí, entiendo Yo lo quería llevar a mi casa Pero, le digo la verdad, no me animé Como vi que usted lo tomó de una manera muy natural Este, me da pudor pedirle esto Pero, ningún pudor, Julián, por favor Yo lo quiero mucho a Héctor Y guardo un gran recuerdo de él Claro, yo creo que se merece lo mejor Y, además, de ninguna manera yo quisiera que él piense que lo estoy discriminando Sería por hoy, nada más Hasta que yo pueda aclarar esto con Mónica, ¿no? Sí, no se preocupe Héctor hoy duerme en mi casa Bueno, gracias No creo que se quiera propasar conmigo El señor nos dice que con alegría Hay que seguir el camino que está destinado a nosotros Que puede estar plagado de peligros Pero que la recompensa es infinita Aleluya, hermanos Aleluya Hermanos, pongámonos de pie Y cantemos juntos Vengo al templo Ahora por ti, señor Los hermanos Estamos hoy con vos Gloria Te llevamos Aquí en el corazón Nada importa Si yo te tengo a vos Señor Vengo al templo A hablar con ti, señor Los hermanos Estamos hoy con vos Gracias, mami Pero por favor, hija Que gracias, mi gracia Si me encanta que se quede a dormir conmigo Ay, qué cosita Llévate el buzo por si refresca, mamita Dame, dame Mañana a la tardecita te lo traigo No, tiene que ser antes, abu Luciano dijo que tengo que entrenar con él Mañana al mediodía te paso a buscar yo, ¿eh? Mi vida Bueno, listo, mami Chao, bomboncito de mamá Mami ¿Qué? ¿Ya hablaste con papá? No, pero no te creas que me olvidé, ¿eh? En cualquier momento hablo ¿No querés que lo llame el día que querés hablar con él? Vos no te preocupes, anda tranquilo que yo me ocupo Anda, anda Bueno, listo Hasta mañana Pórtese bien, ¿eh? Sí, sí Oh, fin, caracho Oh, Jimenita, qué susto ¿Qué haces acá? Quiero hablar con vos, abuelo Basta No quiero que me sigas ocultando tus cosas Que yo te... Yo no te oculto nada Abuelo, no te hagas el disimulado Pero... Estuve hablando con papá y él también está preocupado Quiero que me digas toda la verdad ¿Qué verdad? El abuelo tiene algo importante para decirnos, ¿no es cierto, abuelo? Francamente no... No entiendo ¿Es un juego esto? Yo, yo... No, no ¿Sobre qué tengo que decir? Sobre tu salud ¿Nos vas a decir o no? Hola, viejita ¿Qué te pasa, mamá? ¿Qué te pasa, viejita? Por favor, ¿qué hago? ¿Llamo a un médico? Mamá, por favor, no me asustes ¿Qué te pasa? ¡Mamá! ¡Ey, mamá, ¿me escuchás? ¡Mamá! ¡Por favor, te lo pido! ¡Mamá! Bueno, Estela, vos sabés que yo a Manuel lo conozco desde hace bastante tiempo, ¿verdad? Ah, sí, bueno, yo también Bueno, ¿coincidirás conmigo entonces que Manuel no está bien? No, la verdad, yo a Manuel lo veo mucho mejor, ¿eh? Bueno, sobre todo ahora que nosotros nos estamos entendiendo más Bueno, pero vos no te podés fijar en un hombre como Manuel Ah, ah, ya entiendo Pastor, mire, yo sé que no soy una persona religiosa Pero estoy haciendo realmente todo lo posible por cambiar y por merecerlo, Manuel Vos no tenés que cambiar nada, Ana No, digo que vos no tenés que mirar a un hombre como Manuel Vos necesitás un hombre así con todas las letras, no sé si... No, la verdad, no Con esas piernas maravillosas que tenés Y con esa boquita Y con ese pedazo de cuerpo Sería un desperdicio, un sacrilegio Que esté con Manuel ¡Pero estás loco! ¡Quiero que seas mía, vos, mía! Irma, pasa ¿Qué tenés? ¿Qué te subió la presión? Sentate La debo tener en cien Pero, ¿qué pasa ahora? Pasa Pasa Que esto Cada día es una degeneración más grande Se pasaron de la raya ¿Pero quién? ¿Qué fue? No es quién, Dora Sino que Sentate, Dora Mira Lo pensé largamente antes de contarte Pero vos lo tenés que saber, Dora Es Sobre Juliana Y la veterana ¿Qué hizo ahora esa mujer? No sé qué hizo Ni lo quiero saber Lo que sé es que de mujer no tiene nada No, no Contámelos todo completo O no me cuentes nada Porque las cosas se cuentan bien ¡Para, Dora! Para Esa mujer, Dora Es un hombre Pero mirá el batido que tengo acá Esto debe ser de la época que te fuiste a Europa No se puede creer Esta es una de tu casamiento, ¿no? Sí, mirá Ay, en esa época yo era feliz Ay, Chini, eso es algo ¿Alguna vez fuiste feliz? No sé, no estoy tan segura, ¿eh? Te digo Yo me parece que en esa época vivía como una especie de nube En un mundo que no era real Ay, como la familia Ingalls Y que después se transformó en los locos Adams ¡Oh! ¡No te lo puedo creer! ¿Qué pasó? Esta es mía del colegio ¡No! ¡Te la le iba a haber robado! ¡Oiga! Mirá ¿Qué? Es ese de los rulitos que está ahí con cara de yo no fui ¿Adiviná quién es? No me digas que es ¡Julian! Yo no puedo creer Mirá lo que parece ¿Sabés que no puedo creer que la persona con la... Que tengo más problemas en el mundo Está en una foto en mi casa de cuando era chico? Así es, Chini La vida nos da sorpresas Ay, ¿quién será? No lo puedo creer que te digo esto, ¿eh? No lo puedo creer Hola Va a pasar Vine porque yo no te me dijo que querías hablar conmigo Si es por el tema de la escuelita de fútbol Ya te aclaro que... ¿Y este? ¿Quién es? Yo quiero ser una chica almodóvar Como la... ¿Por qué? Vamos a comenzar a grabar